buenos días buenas tardes buenas noches a todos y esta es una nueva sección en el canal que se va a llamar crónicas de un conductor elegido y vamos a recopilar crónicas propias de otras personas y bueno ahí armaremos las historias y esta es nuestra primera historia que vamos a contar y es acerca del estéreo picnic la movilidad del estéreo picnic que en ese sector es una porquería el sábado pasado sábado amanecer domingo tuvimos un servicio y era irlo a recoger al estéreo picnic lo que no sabíamos era el mega trancón que existía en toda esta zona aquí en el waste como se veía de vuelta ya para bogotá qué pasa esa cuestión tiene varios parqueaderos anoto nos tocaba recoger al asegurados asegurados los asegurados en esta zona en esta zona mentiras sí señor por esta zona justo por aquí el parqueadero es un asco un potrero oscuro que yo no sé la gente porque deja su carro ahí hay cualquiera se puede meter y robarle sus pertenencias nadie se da cuenta eso es una oscuridad total sólo había gente ahí guiando en las partes del potero él la demarcación era con una cinta de esas de no pase absolutamente no se veía nada bueno nosotros tenemos que recorrerlos a las tres de la mañana qué fue lo que nos aconteció el primer parqueadero queda por esta zona después de la de la estación de terpela aquí está el primer parqueadero hay otros que están al otro lado de la autopista de la de la carretera qué pasó la gente logística nos dijo que el parqueadero queda más adelante más adelante más adelante hasta que por aquí volvemos a contactarnos con al asegurado y nos la moto ya no nos podíamos devolver me tocó caminar todo este camino hasta acá otra vez y fueron como 20 minutos bueno ya nos encontramos con un asegurado y demás otra de las cosas que es de lo peor que tienen en logística es que no podíamos salir a la autopista a este lado la autopista para hacer el retorno y devolvernos hacia bogotá cuál es la magnífica solución de esos organizadores mandarlo a uno por la vía al matadero esta cochina vía que es un peladero y una trocha ni la más asquerosa está aquí se vía matadero vía matadero donde sale uno vuelve a sopó aquí en sopó como ya saben había trancón arriba en hacia bogotá porque había muchos buses mucha gente puro walking dit diría un filósofo mucha gente definitivamente a pie en carro en de todo bueno entre nosotros la solución era la vía a la calera qué pasó cogemos la vía la calera vamos nomás de felices cuando llegamos al peaje que está de este de sopó salitre los funcionarios las bellezas nos dicen que la vía está cerrada hasta las cinco y media de la mañana nosotros íbamos bien y qué pasó nos tocó hacer el retorno y devolvernos a la parte de la autopista donde está el trancón y otra vez coger esa vía entre nos devolvimos por acá pasamos o po seguimos que nos hizo hacer había tanto tan con que nos mandó por esta vía tocan si pasó por está aquí en la vía por papel y salimos por acá por aquí otra vez y aquí en ese transcurso nos dieron casi las cinco de la mañana un recorrido que era para una hora máximo para devolvernos nos dieron las cinco de la mañana les presento la foto la foto vamos a buscarla esto estaba así a esa hora ya cuando cogimos la autopista había un trancón aquí gente salía se habían estrellado saliendo del parque ayer se estrellan ay por dios si no saben manejar si van borrachos contra tener un conductor elegido cómo se van a estrellar ahí eso estaba infestado de policías había policía de tránsito como si hubiera manifestación haya mucha policía entonces ese trancón ahí nos demoró media hora nos dieron mucha mucho tiempo ahí entonces qué más pudo haber pasado bueno esa sin contar pues ya lo demás que ya después de salir de ese trancón que más o menos fue hasta aquí aquí en esta intersección había muchos carros aquí justo después del corral y hacia adelante un asco pues los que fueron al estereo picnic salieron a esas horas saben que fue un asco completo y después nos devolvimos para bogotá ya normal aquí ya tenemos buena velocidad y digamos el carro entonces eso es lo que quería contarles qué es un asco la organización de logística adicional de todas las otras historias como la que intentaron a robar con cuchillo allá entre el estereo picnic aunque los baños no tenían agua que los precios de los de las bebidas y demás era súper caro entonces no se tienen proponer otro tipo de logística porque y fue un desorden esos muchachos de logística no sabían ni dónde estaban parados los que están ahí organizando el tráfico con la policía y sólo eran de le siga 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 y nos mandaron hasta hasta aquí bien adelante para poder hacer el el retorno que en un viaje que era una hora llegamos casi nos gastamos tres horas en total con dejar dejando ya los asegurados en su en su respectivo hogar que ellos sean pues dormidos no el que iba uno angustiado era uno porque no sabía por dónde salir que en la vía la calera nos dieron que tocaba esperar hasta las cinco y media y ya casi eran las cuatro y veinte cuando llegamos al peaje de ahí de salitres o poco entonces esa es una de las críticas de movilidad que nunca me había tocado y esa es una de las historias que tenemos de las primeras historias que les contamos de estas crónicas de conductor elegido la próxima no sé cuándo será les tengo otra historia de los primeros servicios que tomé que fue una catástrofe completa